¡Señores, Moria Casal! ¡Está bueno! ¡Capas! ¡Moria! ¡Qué locura! Siempre tranquila. Viene lo que... Vos siempre tranquila. ¡Hola! Gracias. Hola, ¿cuál es lo que nos venía? Es un montón que nos venía. ¿Cómo va? Muy bien. Siempre tranquila. No, supongo que no... Escúchame, no vamos a dedicar este maravilloso programa a hablar de ese aparato, ¿no? Más fama no, más fama no. Sino que me paguen un porcentaje y que no sea el 50, que sea el 70. A la miércoles 70, ¿querés? Aumentamos un poquito. Te lo mereces. Estamos en una época difícil, ¿viste? Hay gente que pide una barbaridad para trabajar en televisión y le dicen que no, porque no voy a pedir yo que genero. Sé de quién estás hablando. ¡Oh, no, papi! Sé de quién está hablando. No se lo mereces tampoco. Pero qué placer a todos, chicos, los quiero. Está barbara, voy a... ¿Cómo está en mi vida? ¿Todo bien? Bien. Qué divina es que está. Muy bien. Estamos mirando a té como... ¿Viste lo que soy con todos los colores fluo? El nuevo amarillo... El amarillo dice que espufa el teatro, acá no. No. Pero no importa. Amarillo, verde y así. Bien. Hoy estoy por madurar. Papi, ¿cómo me encuentras? Lo mazo, lo mazo. Dice pasarela todo. ¿Qué dice el locutor? Divina, divina, divina. El amarillo es muy fácil. Pero vos en el teatro no lo usás, el amarillo. No, yo no uso el amarillo, pero no sé. Nora Carpen, el primer día de brujas, fue, pero no fue a la vida social con un amarillo. Yo realmente aprendí a ser un poco cabulera, no soy demasiado cabulera en el teatro. Esa cosa que no se puede silbar. Si silbas, tenés que ir tres veces afuera y decir una puteada y volver a enterar. Se dice que no se puede tejer, perdón, me voy a poner un poquito así, no se puede tejer. Carmen, en una temporada que hicimos juntas, en los años locos de Tabarijero, en el 80, que tejía todo el tiempo, tipo Penélope, y nos fue brutal. Así que hay algunas cosas que... Carmen usó amarillo para la... Sí, pero fue fatal. Sí, fue fatal. Yo le dije, yo le dije a Gaby, no pongas plumas amarillas, teñilas de cualquier color. Yo quiero copiar lo del lido, pero acá no va. Fue el año de la separación de Santiago. Pero por eso lo que está diciendo, personal. No, no, yo no soy de echar en cara como ellos que dicen que me fue mal y todo. Yo nunca dije que, por ejemplo, estando en la calle Corrientes, cuando yo llegué, hicieron, yo hice 800 entradas y ellos hicieron 200, después vendieron otro día 18 entradas y después se tuvieron que ir de gira. Yo no enrostro nada. Yo acá estoy. Sí, escúchame, Moria. Y si lo pintamos de amarillo a Beto César... ¿Vos viste la foto? Beto, ¿sabes por qué para mí es? Porque se la deben haber hecho. Yo no la vi, pero lo que vi es que no tiene cuello nunca. No, pero no viste la foto. Pero el ojo, Moria. No, 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 espera, espera. Pero ¿sabes qué? Para mí, viste que acabo de ver por internet la puerta. Sí. Y está al lado mío. Para mí que iba al lado de Carmen, le quedó el ojo tipo tristán porque tendría que mirar a Carmen y lo pusieron al lado mío. Y a Carmen le pusieron a Fedeval. Yo tendría que tener... ¡Ay! El perro. Yo tendría que haber tenido a Fedeval. Yo sé que estos perros vos los odiás. No, vos los odiás. Si tengo uno, yo ahora... No, 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 no. Es malabarín. Está con todo, ¿eh? Tiene un resaltador. ¿Qué es eso? Pero ahí lo sacó por la mitad. ¿Sabés lo que quiere? Se masturba y se masturba sin tocarse. Y lo quiere, quiere que lo mire yo. Es el ritual diario. Dos o tres veces por día se masturba. No, me muero. El veterinario me dijo que yo lo tengo que masturbar. Y yo dije... No, no, paremos acá. ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo pasa? Sí, mi amor. ¿Cuántas señoras tendrán un perro que te dice el veterinario que lo tenés que masturbar? ¿Cómo lo hacemos? Tanto amor no tengo. Es verdad, lo dicen. Es verdad. Dicen, no, yo no lo hago tampoco. Dicen. No, me están boludeando. No, es en serio. Te juro que no, Jorge. Lo llevo al veterinario porque el perro ya es re machazo, como todo animal subinstinto. Tiene cinco hijos, uno con la perra del fachamartese. Sí, pero... Uy, como... ¡Qué bruto! Él la conoce. ¡Vuela! El perro vuela. Y ese porco. Me muero. Pero, ¿qué pasa? Me dice... Digo, ¿le puede poner algo que le baje la temperatura sexual a este perrito? Me dice, no. Dice, déjelo que se manifieste, pero masturbelo usted. No, mi amor, yo no tengo tiempo a masturbar. No, 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 no. Digo, ¿cuándo...? ¡Ventura! ¡Ventura! ¡Ventura que trae! Cuando un perro tiene que servir. Pero tiene que servir. Mirá que estás al aire, Ventura. Cuando un perro tiene que servir. Sí. Me ha pasado con Rocco, me ha pasado con Patán. Con Rocco que no es el de Fedeval, ¿no? No, no. Este es primero, diez años tiene. No, este es natural. No, pero parámosle. Que te cuente parodi. ¿Cómo se hace? ¿Qué manera de ensuciar a todos? ¿Qué manera de ensuciar gente? ¡Es el de perro! Bueno, te cayó muy mal lo que dijo. Quiero decir algo. A mí me nefrega lo que dijo, porque como vos decís, no vamos a competir ni nada. Pero ¿te molestó que haya hablado así de vos, Beto, de un fracaso en el verano con Guillermo Marín, con esa liviandad? No, a mí me parece que a él realmente lo posicionó pelearse en el verano conmigo. Porque no creo que sea... Porque había ido un ida y vuelta bravo, divertido. Ay, le contesto a María Casán, me pongo una cocarda, la lengua karateka, descalificándote o no. Yo también lo recontra, descalificaba a él. Y todo vale y es divertido. Pero me parece que al no poder, ¿cómo te podría decir? Vampirizar más el hecho de familia Val, con la señora Barbieri, el señor Federico, su padre, ya quedaba en una pose muy antipática, ¿cuál era lo bueno? Como vocero, defensor de la señora, ir siempre a la contrincante, ¿quién era yo? ¿La que te da plafón? Entonces ahora se acostumbró a eso. Pero lo que yo digo es que me parece que él tiene una actitud como arrogante que la hace a propósito para después que se repitan los medios. Él adquirió fama a los 61 años de puteadas ajenas. No adquiere una fama por estar en escenario. Más por puteadas que por otra cosa. O sea, me parece denigrante para él que a esta edad, que cuando podría tener una fama adquirida por la notoriedad escénica, lo tenga porque la gente lo putea. No todo el mundo, por supuesto. Pero en este momento estamos hablando de él porque supuestamente fue, creo que lo hace a propósito para esto. Y a mí me parece dedicarle un programa a este chabón. No, 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 pero Moria, vos estuviste ese día. Este set televisivo maravilloso, este piso televisivo, set son cinematográficos. Vamos a hablar de todo menos de este. Pero lo único que... pero sí tenemos que decir... Perdón, pero es tu compañero de trabajo. Sí, es mi compañero de trabajo y lo voy a respetar profesionalmente, pero no tengo nada con él escénico. Y no tengo ningún problema con él. A mí me chupa, perdón la vulgaridad de la expresión, ya sabes lo que me chupa. Otra cosa que no sé. ¿Te arrepentís de haber permitido que se quede? Yo no me arrepiento de nada porque yo en el trabajo soy relajada. Yo no espero ninguna aprobación de los demás, ni de mis compañeros. No soy ni amiga ni enemiga. No hago camarillas donde yo laburo, ¿entendés? Yo con las brujas me pasé 3.000 funciones, casi de alguna no tenía el teléfono. Soy cero eso. Ahora, pero Moria, había un sketch donde estaban todo el elenco y ese sketch se sacó para que vos no te cruces con Beto? No, 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 no. Había un sketch que, el sketch oral se le llama donde está todo el elenco, muy divertido, pero ese sketch suponte que duraba 10, 12 minutos y iba a pasar a 20 y tantos minutos, siempre con los agregados. ¿Cómo hacés para controlar un montón de gente? Ya era larga, iba a ser larga la revista. Tenemos que tener cuidado de que no sea larga. Tiene 50 minutos de musical, los agregados y todo. Si queremos hacer dos funciones, que esperemos poder hacerlas, casi se ocurre algún día 3, ojalá la podamos hacer. No podés hacer una revista de esa magnitud. Entonces sacó el sketch coral y vamos a tener un sketch Carmen, Fede, el señor este y yo. Y después, el domingo me llaman anoche viendo... La verdad que yo les digo, la verdad chicos, yo no estoy enojada. A mí me llaman a mi casa. Yo soy re enfática. Estaba el sábado hablando con un pareo ahí cómodo en mi cuarto con aire acondicionado por meterme en la piscina. Me preguntan cosas y yo digo lo que siento. A mí te hablás por la radio y es como que... Sí, no te das cuenta de que te va más de boca. Estás mucho más relajada, pero no estaba para nada enojada. Me preguntan, Moria, de acuerdo a lo que pasó y todo, dice Carmen, si querés hacer el sketch con el que está Beto. Digo, mirá, si me lo estás preguntando, la verdad que prefiero... Nunca hubiese exigido. Pero si me lo estás preguntando, digo, prefiero que no. Pero porque me lo preguntan. Si no, jamás hubiese dicho, no quiero que esté Beto. Yo cuando se armó todo el primer quilombo, que lo armó él, porque estaba todo perfecto. Chicos, esto era toda una perfección, todo buen clima, buen orden con todos los autores que van a escribir. Carmen, todos juntos, por primera vez o segunda vez en una reunión. El que se levanta para decirle una cosa a Carmen, que no es en privado, porque es a los gritos, los escuchan las personas que estaban ahí, Maxi Cardassi, mi red, mi amigo Martín Iglesias que está acá. Algo privado es en un lugar privado. Adelante de todo el mundo no es privado. Que le dice a Carmen, si yo me corro, si viene tu hijo, yo me voy. Lo cual a Carmen le genera, y no es que se quedó con eso, llegó a la reunión y lo dijo a los cuatro vientos. Me acaba de clavar un puñal, me dijo, te voy a clavar un puñal, me dijo esto. No es que lo escucharon mis amigos, que no estaba privado. También en el momento lo dijo Carmen. Entonces yo digo, hoy chicos, ¿por qué no relativizamos este hecho? Se quiere ir, es la décima vez decían que se quiere ir, que está amenazando que se vaya. Si está amenazando que se vaya la décima vez, yo digo, tenemos una reunión para hablar de nuestro próximo espectáculo, ¿por qué no dejan que se vaya? Porque el que está incómodo, si está amenazando todo el tiempo que se va, es él. ¿Vos fuiste la que dijiste, vamos a levantar, vamos a votar? No, claro, pero, ¿entendés? Vino Carmen prácticamente llorando, diciendo, si viene Federico, no quiere estar él, mirá lo que me plantea. Pero adelante de las 20 personas que estamos ahí. Se sintió con poder, gloria ahí. Bueno, pero te quiero decir, y al mismo tiempo cuenta otro de ahí, uno de los productores, no sé, me acuerdo quién estaba, y dice, es como la décima vez que está amenazando que se quiere ir. Y digo, entonces que se vaya. Chicos, vamos a hacer la corta, porque yo no tenía mucho tiempo, y yo digo, yo quiero dedicarme a esto, no a los conflictos que tenga este señor en su mente. Yo sumo, y me llamaron para sumar, de acá para adelante, para preguntar si este tipo, te digo, me digo, le dije, nos hace la gran Tupac Amarui, y se quiere sentir de ordenado, se vaya, para mí. Digo, para mí, si se quiere ir, que se vaya. ¿Qué opinan ustedes? Por supuesto. Y yo te dije, entonces, enseguida, pero para seguir trabajando sobre lo que estábamos, que eran los libretos, Fedeval o César. Y todo el mundo dijo, Fedeval, eso, no es que yo dije, bueno, en realidad el planteo, el conflicto fue él. Pero también consultaba mucho... Y Carmen lo trajo a todos, o sea, no es que nosotros nos enteramos porque mis chicos me chumearan, se estaban peleando Carmen, no. Yo creo que lo hizo para que se sepa. Lo hizo para esto, lo hizo para esto. Las cosas tan obvias, la torpeza de la obviedad, es como que me sabe. Yo no esperaría que dejara, perdón, Jorge, que no esperaría que le dijera, no, vos, ¿no viene mi hijo? Pero, ¿cómo le vas a dar a una mujer que se supone que la has querido o la querés y la respetás y que ha sido tu ex mujer? ¿Le vas a hablar, la vas a posicionar en contra del hijo, o tu hijo, o yo, o si viene tu hijo, me corro yo, que es lo mismo que tu hijo yo. ¿Dónde está la buena leche de una persona que es capaz de decirle a otra eso? Pero pasó, Moria, ya en el verano, porque Federico abandonó la compañía donde estaba Carmen y Carmen decidió que Fede se vaya tranquilo y se quedó con Beto. No, pero no sé si Carmen decidió que Fede se vaya, el que decidió irse es Fede. Está bien, pero Carmen lo aceptó. Porque no se aguantó ese manoseo, esa pérdida de respeto hacia su padre y esa supuesta arrogancia de este caballero. Hay algo que no entiendo, Moria, a ver si lo puedo... Yo no conozco mucho las internas de ellos, pero sé que se manejan con internas externas. Porque todas las internas se saben, o sea que las plantean ellos. Pero Carmen dejó algo claro, que la única que lo quería Beto en ese elenco era ella. Que por eso lo defendía. Eso es lo que no entiendo. Sí, a mí me parece igual que somos gente muy grande y que no le conviene a nadie, por respeto a sí mismo y por respeto al público, jugar con esa especie de cosa que tienen algo entre ellos, de clandestinidad, serán amantes, no serán amantes, que si no lo dice la mujer de Beto, lo dice otro. Pero eso para mí es una cachudez, eso es una mamarracho, falta de respeto. Y además, jugar con una clandestinidad que creo que no existe. Me parece que no se puede subestimar a nadie, ¿me entendés? ¿Cuál es la historia de quererla hacer, quedar a Carmen como que tiene algo, como que él la maneja, o que son algo, que son amantes? No sé, me parece desagradable. En ese elenco estás incluida vos, digo, vas a tener que convivir con toda esa situación en el verano. Yo no tengo ningún problema con nadie, mi amor. Yo voy H2O, agua mineral, totalmente libre de todo y a sumar. Yo no voy a restar, yo no planteé ningún conflicto. ¿Sabés cuál es mi palabra predilecta? Pregúntesela a la señora Barbieri, al señor Farón, y a cuánto está ahí. Sí, yo todo digo que sí, nunca digo que no. Carmen lo reconoció eso. Pero todo digo que sí porque no rompo las bolas, si rompo las bolas lo hago en un contrato, y después si algo me molesta dentro de lo que es la artística, lo hablaré, que todos estamos abiertos. Pero esto, esto te digo, me digo, le dije, este ir y venir, este pasearse en los programas, a mí me parece que hay cierta arrogancia. Tal vez él no dijo que yo soy una fracasada, me importa, tres pitos lo que él piense. Imagínate si yo soy fracasada, bueno, no me voy a hacer autobombo, si estoy acá después de cuarenta y tantos de laburo y voy al espectáculo de ellos a sumar, no sé, me parece que eso es un manotazo de boda absurdo. Pero en fin, cada uno piensa lo que quiere, pero te quiero decir, me parece que la arrogancia de plantearte una cosa a vos, no sé si estás como para hacer teatro, eso lo hace para salir al otro día, para que vos le contestes, mi amor, para que estemos hablando de él, no creo ni que lo... Y después recula, después te pide disculpas, pero siempre por Twitter o por una cámara. Es esa gente terriblemente... A mí me da lo mismo que esté, que no esté. ¿Te llamó después de todo esto? No, ¿por qué me va a llamar? Para que te diga culpa, explicarte algo. No, no, él la pide por Twitter, era una que... Creo que leí algo que... ¿Te mandó mensaje? Sí, que querría pedir disculpas. Sí, sí, a mí también me mandó un mensaje, y a mí se lo contesté. A mí la verdad ni me molestó. A mí menos. A mí lo que me importa es el espectáculo, que va a ser brutal, donde por suerte tengo mi silla dado y me aceptaron muchas cosas mías, lo cual le debo agradecer la flexibilidad a Carmen, porque... Eso, ¿con qué Carmen te encontraste? Con una Carmen muy relajada. Sí. Por lo menos en lo que respecta a mi trato. ¿Necesitaron hablar algo? No, nada. ¿Se vio natural? Nada, nada, ni de rencores, ni de pesares, ni de pasados. Nada. Todo es que te parece, las ideas que yo tenía con respecto al show, también las tenía ella. Le propuse cosas, por ejemplo, ella me propuso el comienzo de mi cuadro, y yo después lo... Me encantó, que voy a tener los chicos que yo siempre quería, los kazaki, los chicos con tacos. Sí, 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 me acuerdo. Después de eso le dije, me gustaría que el cuadro tenga tres estilos, después de eso que haya una pelea, que primero un poco de autobombe mío, como soy yo, después que haya una pelea y después que haya una celebración en el cuadro que tiene tres fases. Pero la pelea es que un mambo que entra ella a pelear conmigo vestida de hombre, y yo también entro en el cuadro de ella. Me digo, me parece más piola que hagamos una entrada en el musical de cada uno que hacer un sketch, que para mí los sketch en la revista restan. Porque a mí me parece que la revista hoy en día tiene que tener medio una cosa, dejar de desarrollar un tema, pero medio zapping, porque la gente, lo musical está acostumbrado como, viste, a zapping televisivo. Sí. Para teatro tenés que tener una cosa ágil, ¿no me parece? Sí, totalmente. Porque la gente está, sobre todo el teatro musical, que no sea una comedia musical. Y me aceptaron todas las cosas divinas, fueron mi cuadro, mi monólogo, que es idea mía, me lo escribe Sergio Marcos, y los chicos divinos, todo a favor, todo sí, y la ropa, las dos estuvimos de acuerdo, me dicen, vos querés, cómo querés ir en el cartel, cómo querés saludar. Yo, toda la vida fui primera. A mí, yo acá se tratan, Moria Casán, Carmen Barbieri, Carmen Barbieri, Moria Casán, las dos juntas, y las dos en el final juntas. Yo no pretendo, yo desde que tengo 20 años que salgo al escenario y saludo sola. O sea que esto no es un show mío, ni estoy posicionándome, ya está, ya está ahí cada día sumar y trabajar mucho, las dos mucho tiempo en escena para que sea realmente el espectáculo nuestro, un show divino. ¿Te imaginaba cuando por primera vez te llamaron para trabajar con...? Sí, ya me habían hablado varias veces. Sí, pero esta vez fue... Pero no me habló, ellas me habían hablado muchas veces de hacer una comedia, algo conmigo, pero esta vez fue Rottenberg y Faroni, me dijeron, está instalado en el público y ustedes dos estén juntas. Hay un público para revista que no se puede repartir más por una cuestión económica, porque no dan los gastos, que no puede haber dos o tres revistas, porque no da, o sea, la gente por más que quiere elegir no tiene posibilidad, está todo difícil, igual el argentino es sumamente generoso para ver sus artistas, guarda su platita para verlo, cosa que le agradezco porque ir a un teatro no es solamente sacar una entrada, es pensar en vos, pagar la peruquería, el garage, es como un agasajo que te hacen que se hacen ellos. pero desde el primer momento toda la mejor onda y yo realmente me abrí así totalmente a ella, no plantee ningún conflicto de me pone algo, es que ni me dirigió porque hasta ahora la parte de letra la dirige Moreno y hasta ahora lo voy a hacer ahora en Mar del Plata, pero en monólogo muchos nos tienen que dirigir, nos dirigirá en algo que vamos a hacer puntitas, ¿entendés? cada uno sabe de qué se trata, lo que yo no quería es hacer una isla acá, un show mío. O sea, Moria aparte de todo. No, 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 eso no es una participación especial, es absolutamente el show de las dos. El show de Moria y Carmen, Carmen y Moria. Absolutamente. Dame un segundito. A ver, por un lado me encanta que Moria y Carmen estén juntas, me gusta todo, pero hay algo que no me gusta. ¿Qué? Y yo voy a extrañar esto, miren. Suspenso. No son las pases. No, pases no, nunca las haremos. Nunca las haremos. La señora Moria Kazan es una mujer que no me perdona el éxito que tuve en Mar del Plata. ¿Quiénes son ellos? El outlet, la farándula que va por la colectora, los aliedis, no sé, nosotros somos siempre primeros. ¿Era Moria o era Paturozú? Soy súper ego, más que ego. Está enojada, está molesta, no puede creer que le rompimos el que vos sabés. Mi amor como para no quererme con lo que se ha colgado. Me acuerdo. Fijo que vos no llenabas. ¿Y ella qué llena? Su panza de grasa, por favor. Dice que ahora está trabajando de panelista. En animales sueltos. En animales sueltos de panelista. Se autodenomina como una celebrity invitada. Una celebrity tanto porque a veces cuando uno celebra y tiene mucho Carmen, que también le hace falta un poco de notoriedad. También le hace falta un poco de notoriedad. Moria, ¿tenés tiempo de hablar de mí y te ocupás? Pará un poco, ocupate en lo tuyo, en tu vida. No, ni hablo de ella yo. Hay gente que la rompe en Mar del Plata y viene acá, no dura un mes. ¡Es la estrella! ¡Es para vos! ¡Es para vos! ¡Es para vos! Carmen Barbieri. Ahí me voy a quedar sin agua. Adiós. Chau, chau, chau. Chau. ¿Qué más? Estoy en el sitio... Barbierísima. El elenco que cantó en contra tuyo. Eso es una mala educación. Si mañana trabajamos juntos, ella tiene que ir abajo del título. ¿Apa? Carmen Barbieri en... con... con la participación especial de... ¿No viste lo que es la marquesina esa patética que tiene que parece un sofá cama que con un parto de apuro? Parece que acaba de parir a los 40 que tiene abajo. Por favor. ¿Te gustaría compartir las tablas con Carmen el año que viene? A mí me gustaría todo. Yo amo el escenario. ¿Te gustaría la temporada que viene las dos juntas? Me encantaría trabajar con Moria. Trabajamos muy bien. ¿Finalmente van a trabajar juntas en la temporada? No sé. No sé si me va tan mal no le conviene a ella juntarse conmigo. La voy a hundir. ¿Me vas en el verano con Carmen? No, me voy en principio con esta obra y después vamos a verlo. Dijo que ya habían firmado con Carmen, Moria. No, nada que ver, nada que ver. Divertido. Pero todavía no sabemos si no nos vamos a pelear. A eso iba. ¿Qué sé yo? Somos muy mayores. No, no, pero ¿qué pasa? Entonces nos da vuelta el chip y quién sabe nos agarramos de los pelos. ¿Pero qué pasa si un día algo pasa? ¿Serían capaces igual de dirimir cosas como acá? Estando en la misma compañía, ¿eh? La verdad es que nunca me planteo qué haría ofuscada o peleada con alguien. No te lo puedo decir en este momento. Me lo tendría que pasar. Pero pará, pero cuando presentaron la obra estuviste caliente un par de días que no hiciste prensa. No, no, porque yo dije, chicos, si ustedes van a estar en el Te Digo, Me Digo, le dije que este señor se queda y vos lo querés y yo dije, no, hagan la prensa ustedes del show. O sea, yo después la voy a hacer cuando debutemos, pero en esta previa que entran ustedes y yo no entro, háganla ustedes, la de familia Campanelli, Simpson, que se pelea, ¿entendés? En eso, si no, ¿cómo no voy a vender el espectáculo? No, yo puedo estar peleada con la gente. La mejor manera de trabajar es con armonía. El pan amargo ya de ver mala vibra o mala cara o uno que no te saluda o no saludar me parece poco respetuoso para todos. A mí me encantaría... Yo trabajo con todo el mundo. ¿Con la Serena Vélez también hoy? Ahí... Perdón. ¡No! Ay, no te quedo. No, no, pero esto es... No, 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 me hagan eso. ¿Pero por qué? Un vasito de agua traerle. Fue tan jodido. No, 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 hay gente que mejor... Es una cuestión de piel, de dolor de estómago. No. Muy desagradable. Es la única, digamos, que produce eso. Sí, sí, sí. Náuseas, no, no. Alfano no. Alfano sí. Alfano... Alfano es... A mí me resulta hasta simpática. Alfano me parece que entiende muy bien el juego. Es... Es Red Border, ¿no? Red Border televisiva me refiero, porque está... Pero cuando uno tiene estrategias para el juego, hay algunas cosas que te divierten. Ahora, si sabe tanto del juego, ¿por qué se quedó fuera del juego? ¿Algo pasó? Supongo que será porque no lo habrán convocado. ¿Y sabes que no tiene el teflón que tenés, por ejemplo, vos? Digo, vos pasaste hace poco por un tema jodido como la joya. Sí, pero ¿sabés que lo que yo tengo es el teflón de la verdad? No, no, está bien. El teflón de la verdad. No sé si me entiendes. Sí, 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 el de la vaselina, que te sirve para revalar y para que te penetre. Pero cuando uno es verdadero y buena gente, ilegal, yo puedo ser compativa con la lengua y si me planteás batallas soy Napoleón Bonaparte. Pero después no tengo una parte... Callate con ese papel. Por favor. Qué pesada, qué hincha pelota. Estamos en un estudio, por favor. Me vuelve loca el papel, el quilombo, ¿qué hace? Mi amiga Zeta. Yo pensé que era aventura. No, no, es Zeta. No, no, con el papelito. No, te quiero decir, me parece que el problema viene cuando vos no tenés las cosas claras vos. Sí. Si tenés las cosas... Si no te compras el personaje, si no te volvés loca, si cuando salís de ahí desensillas y no sos un personaje, sino sos la persona, y mantenés tu criterio realista, podés jugar el juego. El problema está cuando todo el mundo piensa que puede jugarlo un rato mediáticamente, pero casi nadie tiene un criterio realista acerca del mismo. O sea, compra lo que vende. Casi todos hablan de ellos en tercera persona. Sí. Es peligroso. ¿Cómo vas a hablar de vos en tercera persona? Es el primer signo de locura, mi amor. Sí, sí, totalmente. Te pones en observador como yo le dices Moria Kazan, ¿sabés lo que dice? Que están todos locos. Sí, totalmente. Y hablo de mí diciendo Moria Kazan dice estoy loca yo. ¿Estás cansado? ¿Estás un poco cansado del jurado de...? No, 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 para nada. Porque si tenés algún Twitter a veces decís somos decorados. Ah, no, 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 no. A mí me parece que este es un año que se llama ganeli a Tinelli y péguele a Tinelli. Me parece que fue un año que le han dado demasiado en este sentido. No es que ha perdido por 20 puntos, la mayoría de las veces gana. Ahora está dando unos palizones que ni te cuento. Eso no lo dice nadie, pero yo no es por defender me refiero en el programa que es él entramos todos. Primero se lo compara con graduados cuando nunca compitió con graduados y generalmente le ganaba por uno o dos puntos. No sé si me entendés. Era gánele a Tinelli y péguele a Tinelli por la parte privada por lo que sea. En todo ese esquema entre el jurado, el jurado este año que dicen que estuvo en algún momento decorado cuando yo me divierto tuiteando cuando él juega media hora al fútbol que a mí puede no divertirlo que le divierte a la gente y como no estoy evaluando yo no estoy tuiteando mientras evalúo o no estoy diciendo las notas que voy a dar. Yo mientras veo a alguien ahora si en un juego no entro yo me puedo sentir decorado pero eso no me molesta lo tuiteo en una forma humorística. Siento que a Tinelli este año tal vez le fue más difícil dar el timonazo pero lo está dando ahora a fin de año y me parece que los personajes con que creyó que iban a jugar una parte de humor no le rindieron. Eso no quiere decir que el jurado esté desdibujado porque ellos mismos plantearon que no querían peleas entre nosotros y pienso que también la no pelea entre nosotros que no la hubo le quitó no porque la pelea sea el factor esencial de Showmatch porque me parece que ahora estamos todos en un tiempo de Revival de Comedia Blanca de Canal Volver de todo un vintage que tiene un olor endulcorante que también me da un poquito de asquito a mí porque no me lo creo se mezcla una cosita de Opus Dei por ahí que también me da gana de vomitar. Pero quiero decir lo que yo siento que el programa es un programa del cual viven periféricamente viven otros subprogramas de la misma de la misma empresa y todo el mundo en general que está bueno pero me parece que se lo castigó al jurado y al programa demasiado me parece que era péguele y gánele o sea la gente que gana no tiene por qué decir te gané a vos gané yo conformate con lo tuyo no enrostrarte todo el tiempo y además no es que te ganan por 10 puntos y te mandaron a tener menos de dos décimas ¿entendés? me parece que ha habido una constante mirada sobre casi devaluada sobre el programa y sobre el jurado también ¿pero vos seguirías un año más? no me lo planteo la verdad que no me lo planteo yo me siento muy cómoda en Ideas del Sur a mí me ya viste cuando un lugar de trabajo es como tu casa yo tengo un camarín divino la gente te reciben con amor es como una familia hay mucha mística grupal es un lugar donde no se boicotea el laburo del otro la producción es impresionante todos son soldaditos o sea se ponen la camiseta del programa y no hay uno que te venga a tirar línea como diciendo che ¿entendés lo que te digo? entonces esa mística grupal y el que te traten bien se nota ¿se siente la ausencia de Gazaya? Moria yo a mí me pasó una cosa con Gazaya descubrí una persona tierna la cual yo creía que era amargo yo había trabajado con él en el 78 nos habíamos peleado y fuerte pero tuvo una mirada que me parece que a Gazaya lo que lo que más extraña es el compartir con nosotros el jurado porque nos divertíamos la pasábamos muy bien y él tenía como una mirada de ternura hacia nosotros viste como una persona que ya ha recorrido un largo camino y se siente y disfrutaba de las cosas que decíamos y creo que lo sorprendía el mecanismo del programa cuando íbamos a evaluar o cuando llegaba una sentencia creo que esa cosa expeditiva esa cosa express de decir hay que sacar a este hoy hay que poner a otro no porque te bajen línea sino que decidíamos vos sí vos ponés y vos ponés eso mismo nos sorprendía y nos divertíamos pero creo que la pasó muy bien no sea en su parte profesional sacando el tema del programa tu relación con Gazaya terminó en tribunales terminó en tribunales y nunca se aclaró porque nunca me aclaró si dijo eso y yo tampoco cuando vino a mi camarín ese día a decirme me lo trae el chat y me dice Moria te quiere saludar Antonio yo digo bienvenido y jamás le dije yo pero a mí no se me ocurre como Carmen me dijo vamos a trabajar juntas y me pidió jamás nos sentamos a decir che que hija de puta perdón señores del horario vos que dijiste esto de mí y todo lo que nos dijimos cuando nos molestó algo nos fuimos a tribunales eso fue el límite al igual que con Antonio entonces cuando te acercas de vuelta yo no quiero que me digan ay perdóname porque no te llamé porque yo dije no me importó bienvenido me tuvo la caballerosidad de venir a saludarme está bien pero caducó caducó absolutamente no hay rencor no hay diferente mirada una mirada hasta amorosa hacia mi persona y como que me descubría él y yo lo descubría él pero eso no es hipocresía eso es verdad verdad es que este grande se puede hacer punto y aparte después de todas las cosas que se dijeron y las que él dejó entrever yo lo hago yo lo hago porque yo no vivo de rencores ni de pasado porque si vos no haces punto y aparte siempre te queda esa semillita de este jodido algún día me las va a pagar y yo no tengo animosidad con ninguna persona ni ganas de vengarme de nadie soy una mujer totalmente feliz y libre cuando te tengo que decir las cosas te las digo cuando las cosas no pueden más van a tribunales y las cosas que se solucionan en tribunales y no lo soluciono hablando ok o sea no hay tanto te digo me digo le dije en mi vida para que en esta carrera imaginate yo soy una mujer mediática combativa todo el mundo me busca porque sabe que mi lengüita es un pasaporte a la fama vos sos un 4 de copa y al otro día por contestarle a Moria ahí me pongo en tercera persona pero yo no especulo con eso por eso le contesto a cualquiera y porque todo lo que está tiene que salir entonces me levanto divino no tengo ni bolos mentales ni bolos fecales ni nada hablando de mirada ¿te cambió la mirada sobre este gobierno el gobierno de Cristina? me cambió la mirada a partir de ella ¿cómo es eso? con mi hija estábamos hablando el otro día que yo era lo más anti este gobierno del planeta y después me fui quedando sin oposición o sea vos veías que del otro no había nada nada entonces cada vez que vas a votar se te plantea un dilema digo ¿qué hago? o sea yo no podría votar en blanco porque no puedo ejercer mi derecho de ciudadana con un papel que no dice nada porque para eso me quedo en mi casa y no voy también me parece no participar de algo que te va que te guíe me parece que no está bien aunque yo nunca tengo una actitud que siento que tengan que ser paternalista conmigo no busco eso que me proteja el estado nada yo me protejo sola pero cuando vivo en un país donde todas las cosas empiezan a mejorar o están bien mejor para mí mejor para los teatros mejor para vos mejor para todo entonces lo que me pasó es que después de 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 la muerte de Kirchner que fue el día del famoso día del ¿se puede romper más las pelotas de la mía? la traigo a Zeta rompe el papelito la llaman por teléfono sabes que es muy rompebola fue el día el día del censo el día del censo que fue tan especial bueno yo creo que ella es se dice que detrás de un gran hombre y una gran mujer a que me parece que la gran mujer y el gran hombre también era ella porque ella después de de la pérdida de su viudez la hizo como más fuerte me parece ¿no? y me gusta que el poder no tengo una mujer me parece que la mujer el hecho de poder dar vida o el hecho de que en su esencia esté hay otro equilibrio maneja mejor el poder que el hombre y me solamente por una razón me atomizó la oposición chapo o sea aunque no me gustaran algunas cosas si me deja no me deja la opción de votarla nada más que a ella porque me atomiza la oposición no tengo a quien votar para mí ya ganó ¿te invitaron a un acto? sí, sí, sí me invitaron a no, me invitaron cuando fue el año pasado una inauguración de un ala de aeropuerto que estuvo hablando ella ah, es verdad sí, sí, sí y me invitaron a otras a dos o tres actos que no pude ir pero ¿y cómo es la militancia de los actores y la política? mira, te estoy hablando en cuanto a mi hija que si bien no milita me dice que es la primera vez que le pasa a Sofía el otro día venía que está filmando una película ahora y con tanto trabajo me decía mamá vos es que con Cristina aprendí a sentirme militante me gusta opinar de política ver la política me parece que nos nos hicimos todos un poco militantes ¿no? más allá del pro o el contra todo el mundo aunque al argentino le gusta hablar de política le gusta meterse en todo aunque no sepa pero me parece por ejemplo en el caso de los jóvenes te hablo por mi hija también hay como una militancia que quieren tomar partido o quieren saber de qué se trata esa especie de cosa naftalinada que les parecía todo que no tenía demasiado valor y que no valía la pena ahora les parece absolutamente que vale la pena ¿estarías a favor de la reelección? ¿necesitas que Cristina? sí, yo lo que necesito ¿sabes qué? es que mi país que no borre todo lo que se hace antes porque nosotros tenemos por ejemplo voy a poner como ejemplo a Chile Chile tuvo 17 años de la dictadura de Pinochet pero le saneó la economía debe haber sido el único militar que saneó la economía los que vinieron después siguieron la economía que formaron en el gobierno de Pinochet no la transformaron la modificaron o más favor pero se ponía como ejemplo a ver si me entendés o sea con todo el horror que pasó con la dictadura no rompieron una cosa que fue buena para Chile nosotros tenemos que por los horrores son horrores que hayamos pasado cada uno que viene rompe lo que hace el otro entonces siempre estamos empezando de cero a mí me parece lo que hay que hacer es no crear hostilidad entre nosotros juntarnos entre nosotros y tirar para adelante y si apoyar un proyecto es la reelección para que todo lo hecho ahora no se vaya para atrás sino que siga creciendo estamos transitando un camino diferente tal vez que es de tener la cabeza más abierta con respecto a al que no está de acuerdo si te pregunto y bueno totalmente yo apoyo el modelo para que se siga construyendo no para que se siga destruyendo con algunas cosas que de pronto hay que mejorar no me gusta un estado tan pulpo me gustaría que haya un mayor equilibrio en ese aspecto pero de cualquier manera apoyaría el proyecto porque el argentino me parece ustedes no piensan que el argentino siempre cuando viene algo todo lo que hizo el anterior no vale esto es una pérdida de tiempo también en un momento donde me parece que el gobierno es antidivismo fíjate que en determinado momento esta misma gestión estuve enfrentado con Susana Jiménez con Mirta incluso hasta con vos me parece que sos la primera personalidad de esa trilogía que modifica su postura en aras digamos del momento pero yo esto esto ya hace tiempo te digo desde que vos lo sabés si yo también te vengo escuchando cosita por eso te lo pregunto si 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 esto no es una cuestión y sabés lo que me gusta la desacralización de los ídolos aunque yo esté en ese altar que no me lo siento pero los ídolos somos de barro o sea es todo make up a ver si me entendés hay una cosa de realidad que yo como tengo un criterio realista para el espectáculo me gusta que se desacralice la fantasía de lo glam no mostrar la basura tampoco pero no sé si me entendés no a los ídolos nadie es intocable todo el mundo puede estar todo el mundo es igual a todo el mundo eso me parece aunque cada uno sepa que tiene una jerarquía diferente ¿me entendés? eso me gusta las famosas vacas sagradas están en la India acá pueden ser tocadas y pueden ser morfadas también o sea vos no hubieses estado en el casero brazo no para nada no yo no voy a estar en ninguna manifestación primero yo no tengo tiempo de manifestarme solamente yo tengo la suerte de tener un medio de comunicación pero no me parece me parecen fantásticas las manifestaciones de la gente a favor de lo que crean lo que no me parece fantástico es cuando la manifestación adquiere vandalismo o suena a piquete o suena a cara tapada o suena a vidrio roto o a puteada me parece la manifestación pacífica una cosa fantástica cada uno y me parece que habría que tener lugares para la manifestación y días no cortar en cualquier momento cosas de que no podamos llegar a nuestro trabajo que crea la ira del otro no el famoso me parece todo válido cuando vos defendés tus derechos pero respetá los míos ¿te gustaría conocerla Cristina un mano a mano? me parece una mujer interesante creo que es una mujer con mucho poder y muy histriónica me parece una gran actriz lo dijo una vez Adrián Suárez ahora lo decís vos también si porque ella tiene cuando fíjate primero que le habla sin leer hay que sostener y hace unos discursitos que son mamma mía mamma mía los discursitos pero más pasa de la emoción no no y caras caras y make up el make up es de aquellos y se lo critica mucho a mi me encanta para vos está bien que la presidenta se arregle pero como la representación de un país y de la mujer en el avance que tiene la mujer no se va a arreglar bueno no pero acá se la critica cuál es la historia de aparecer con canas y la cara que parezca un papiro para decir soy más honesta no una Margaret Thatcher de ahora que era una cosa no pero Margaret Thatcher se hacía su peinado batido su cosa y también para eso la de Chile y la de Brasil son como más más desestructuradas bueno el avance de la mujer en el poder es impresionante yo adoro la gente producida a mi me gusta la gente que tenga buena imagen a mi la cara sin cirugías o la cara papiro o las canas no me dicen ay que honesta esta mujer o que realista no si hoy en día está todo no hoy en día está todo para todo es imagen y me parece que una persona es mucho más agradable aunque si sos mona si estás producida para para hablar a mi me gusta que esté producida está perfecto algunos en algún momento cuando vieron este comienzo de cambio tuyo que coincide y pasó lo de la joya algunos especulaban y decían ay por favor no se habrá hecho primero 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 tuve algún acercamiento alguien que dijo algo cero 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 acercamiento sé por los abogados Stinfale Morla que alguien del ministerio del del exterior había llamado para 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 cualquier problema pero jamás y yo ya ya antes lo había dicho no no por eso pero viste que no bueno también se dijo toda esta ridiculez de la laja joya esta que es un mamarracho y bueno y acá estamos con una semana de galito en cana allá y ahora pero claro lo tomó lo tomó bien lo tomó como no está galo lo tomó como ahí está me vino a acompañar lo tomó como un lugar de resiliencia lo tomó como un lugar que lo fortaleció porque lo trataron bien estuvo bien comió bien vino bien pero bueno de seguridad adentro de la cárcel misma que le pagaban si si para que para que para que para que para que no me acuerdo mucho eso y no lo hablamos mucho pero hablamos de lo bien que le hizo no al principio parecía lo que no te mata te fortalece no pero de lo bien que le hizo a su alma después que salió de eso salió fortalecido lo tomó como un retiro espiritual lo tomó desde ese lugar dame un segundito si tu problema es el agua en los oídos cuando te duchabas a la pileta o disfrutas del mar llegó la solución práctica y segura sin ser un dry mantiene los oídos de toda la familia mira si tu problema es el agua en los oídos llegó la solución práctica y segura sin ser un dry lo que estamos viendo es la demostración de lo que ocurre en el oído sin ser un dry seca rápidamente el agua acumulada sin ser un dry mantiene secos los oídos de toda la familia si quieres experimentar ese momento de cuidado y relax que necesitas todos los días la línea de jabones de tocador Plus Bell te vuelve a sorprender con su nuevo jabón de espuma Plus Bell el primer jabón en espuma para manos y cuerpos usalo con tu esponja o directamente con las manos sentí la sensación de una piel 10 veces más humectada probalo y convertí tu baño en un spa con las variedades de Plus Bell jabón en espuma almendras y tilo cacao y cerezo carité y vainilla todos los aromas son riquísimos bueno te hago las últimas dos preguntas te agradezco como siempre un placer quiero decir que ahora me voy a hacer radioteatro con la señora Nora Carpen y equipo ahora ahora me voy hasta las de 3 a 7 3 a 5 tengo ensayos de una obra de migré que me había pedido Nora y no le puedo a cualquiera le puedo decir que no menos a Nora Carpen y tengo el sí fácil así que un beso a ella y a Guillermo que creo que está bastante restablecido y los adoro forman parte de mi vida porque es la gente que más ha estado conmigo con los que más he trabajado dos últimas preguntas tu relación con Garavellano hoy como la definirías como en un stand by stand by stand by así estamos ni peleados ni amigados nos hemos visto ante el abogado Stinfale para solucionar algunos temas legales todo bien quedó como no tengo nada que reclamar no tiene nada que reclamarme cada uno con su vida cada uno con sus cosas o sea se abrieron nos abrimos y lo último ¿cómo tomaste todo lo que dijo Coco que es de confianza que se enojó que salió muy fuerte a hablar cuando lo escuchabas? yo Coco es una persona yo soy otro y la verdad que puede decir lo que quiera y me parece sumamente respetable y que diga lo que quiera no no comparto ¿no compartís? no comparto pero lo respeto pero lo respeto absolutamente ¿debutás ya? debuto el primero de diciembre en el teatro Atlas que debe ser mi temporada número 19 porque dice el Atlas de Mar del Plata dice 10 con Brujas y como 8 con Nito así que gente creo que por décima novena vez me voy a meter en ese teatro supongo que a las 21 horas o 22 con Escandalosas una gran revista un gran espectáculo que me siento honrada de hacerlo y agradezco a Dios haber terminado mi temporada de tres mitades con mi hija y Mario Pazic y Muscari que fue divino haber trabajado con mi hija yo cada vez que yo tengo más logro cuando termino algo digo gracias Dios mío que estuve sana que no falté al teatro ni un solo día que no me pasó ningún accidente así que bueno feliz acá nuevamente no sé que debut será esto en mi carrera de más de 40 años pero un placer haber estado con nosotros y lo último no me acordé ¿qué te pasó el día que perdón que me acuerde de cosas pero en la pelu Sofía contó el momento que llamaron que vos estabas presa y dijo lo primero que pensé en drogas ¿qué te pasó? es una guacha igual aro porque pensará ella dijo algún porrito o algo la habrán agarrado pero bueno nada me hizo acordar una película absolutamente fabulosa que son dos mujeres inglesas que tienen el rol al revés la hija las cuida y entonces estaban en un aeropuerto para hacer migraciones y uno de los guardias del aeropuerto encuentra una bolsita entonces cuando encuentra una bolsita la madre y la amiga de la madre que son dos guachas le hacen así al de inmigración o como quiera la hija entra la hija para revisarla y era una bolsita de talco un aplauso enorme para Moria Casano gracias Moria de verdad gracias a ustedes Jorge lo mejor para vos lo mejor en tu debut nos vamos a ver más de plato le voy a decir yo que soy muy buena productora y tengo ojo a ver que me dice el señor Jorge Rial y a ver si me da bola de lo que yo digo yo creo que tiene que haber un monologuista político que no lo hay porque lo hubo que hizo un rato la nata en el teatro ahora hace periodismo para todos en otra canal pero no hay periodismo político con humor muy poco algo vamos a hacer hay que hacer tenés que además de farándula ir por ese lado y la vas a romper te voy a dar bola después me das el 50 hola André Rincón soy como el 50 con vos es una alegría conmigo tengo que llevar más a Marín pedíselo otro aplauso para Moria gracias en una ciudad maravillosa